Muy buenos días. Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta Bobina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si quieres hacer un aporte económico y colaborar con nuestro canal, puedes realizarlo a través de nuestra cuenta en Paypal riera ma arroba gmail punto com. Continuando con el tema de biología de rovino, vamos a conocer hoy los músculos de la cabeza. Comenzamos conociendo los músculos de la cabeza con el elevador nasolabial. Se origina en la parte más rostral del hueso frontal y va hasta el hueso incisivo y los cartílagos nasales. Luego tenemos el elevador del labio superior o labio maxilar que va desde el tubérculo facial y se inserta en la parte dorsal del labio maxilar o superior. Luego tenemos el depresor del labio superior o labio maxilar que se origina en la parte más rostral del hueso maxilar y se inserta en la parte dorsal del labio maxilar y del hollar. Y el cuarto músculo que tenemos es el depresor del labio mandibular o labio inferior que se origina caudal albacétero y se inserta en el labio mandibular o labio inferior. El músculo canino se desplaza desde el hueso maxilar a la pared lateral del hollar al cual dilata lateralmente. El hueso malar está ventral al ojo, se origina en el hueso lagrimal y termina en la fascia bucal. Y el músculo bucinador es muy desarrollado en el bovino y se origina en el borde alveolar del hueso mandibular y cubre la región bucal entre el maxilar y la mandíbula. El músculo frontal amplio está en la parte anterior de la cabeza donde se inserta por arriba en el borde anterior de la aponeurosis y su acción es tensar la aponeurosis. El músculo sigomático se origina en el tubérculo facial del hueso maxilar y se inserta en la piel que rodea la comisura de los labios. El músculo temporal presenta dos porciones desde la línea temporal y el arco sigomático hasta la apófisis coronoide de la mandíbula. Y el músculo parótido auricular está en el borde caudal de la mandíbula sobre la parótida y va hacia la base de la oreja. Para finalizar, tenemos los músculos de la masticación que son el macétero, el digástrico, el teregoideo medial y el teregoideo lateral. El músculo macétero presenta dos vientres, uno superficial y otro profundo. Se origina en el tubérculo facial del hueso maxilar y la superficie ventral del arco sigomático para insertarse en la superficie lateral de la rama de la mandíbula. El músculo digástrico igualmente presenta dos vientres musculares unidos por un tendón intermedio y se origina en la apófisis paracondilar del occipital mediante un tendón y se inserta en la superficie medial de la mandíbula. El músculo teregoideo medial es muy carnoso en el bovino y ocupa la superficie medial de la rama de la mandíbula y sus fibras se disponen en forma de abanico. Y el teregoideo lateral es un pequeño vientre que se extiende desde la cresta teregopalatina hasta el cuello de la mandíbula. En el próximo video estaremos comentando los músculos del cuello. Para compartir e intercambiar información suscríbete al canal y si el video les gustó denle a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook y mi número de contacto de Telegram y WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!